Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a DERD TV. El día de hoy traigo estos dos dispositivos, dos smartwatches de Blulory. Blulory? 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 No sé cómo se pronuncie. Vamos a ver unboxing y primeras impresiones de ambos. Ya les haré una revisión a cada uno, obviamente. Y ya espero que para cuando estén viendo estos dos videos, ya habrán visto el unboxing mínimo del Mi Bro Air. Entonces, tenemos bastantes smartwatches ahorita. Smartbands, smartwatches, como lo quieras llamar, en unboxing y en revisión en el canal. Así que, ¡comenzamos! Tenemos aquí dos dispositivos de la marca Blulory o Blulory o Blulory. Blulory? Blulory. Blulory, algo así. Vamos a decirle Blulory. Blulory. Tenemos el BW11 y el Glypho 5 Pro. Este dice aquí que tiene GPS. Entonces, eso está bastante interesante. Y aquí vamos a ver algunas de las características. Vamos a comenzar por el Blulory Glypho 5 Pro. GPS. Blulory Smartwatch. Glypho 5 Pro. 210 mAh de batería. Pantalla de 1.3 pulgadas. A prueba de agua y de polvo. 5 atmósferas. Carga magnética. Y dos colores de silicona sólida. 60 de dureza. Multilinguaje soportadas. Y aquí escaneas, pero te lleva a la página web, más no a la aplicación que se sincroniza. Tenemos enfrente un detalle en dorado del dispositivo dorado plateado. Está bastante bonito, ¿no? Y la caja viene un poquito manchada, pero venía completamente sellada. Entonces, tal vez son cosas del transcurso. Tenemos aquí el dispositivo, el cual viene presentado hasta arriba. Vamos a retirarlo justo así. Lo dejamos a un lado. En lo que vemos qué más hay. Blulory. Y obviamente les digo, ya lo abrí para ver que viniera todo bien, ¿no? Esto es como de unicel de foamy de esponjita, pero viene con una capa dura ahí arriba. Y tenemos ahí de nuevo Blulory con un como perico tucán, algo así. Y aquí abajo una caja blanca, la cual sale. Y no hay nada más aquí adentro en la caja. Vamos a ver qué hay aquí. Aquí tenemos solo eso. Esto ya está vacío. Tenemos un manual de usuario con la aplicación en un código QR, Verifit Pro. Manual de instrucciones escrito en portugués, pero inglés y español. Entonces, está disponible en los idiomas que necesites. Aquí en esta bolsita de este material reciclable, bastante bueno con el medio ambiente. Se deshace muy rápido. Si no me equivoco, estos llevo años diciendo que están basados en harina de maíz. Creo que es eso. Creo. Corrígeme si estoy mal. Tenemos aquí el cargador con dos imanes y dos pines. Entonces, una carga muy, muy similar a muchos dispositivos de estos. Y unas bandas de silicona que son estas de aquí. Que tienen el... Sí, tienen el ganchito para fácil cambio, como pueden ver justo ahí. Entonces, viene con un par extra de bandas. El manual, el cargador y obviamente el dispositivo. Entonces, arreglo todo esto y dejamos a un lado el equipo y vamos a avanzar con el unboxing del Glory BW-11. Pasemos ya al BW-11 y es como de aquí un poquito. Tenemos aquí de nuevo escanear para ir a la página web, pero no vas a ir a la aplicación. Aquí tenemos precaución. Por favor, lee el manual de usuario antes de usar y manténlo guardado para referencia futura. Solo utiliza el cargador indicado incluido para cargar. Bastante buen tip ahí. No dejes el dispositivo cargándose solo. Muy, muy buena recomendación. Nunca dejen sus dispositivos cargando solos. Tal vez haré un video sobre unas recomendaciones a la hora de cargar o de manejar electrónicos en tu casa. Aquí tenemos icono de mensaje. Quiero suponer correr de corazón. Y este es correr también. Este podría ser paso si este es correr de ejercicio. Así que podómetro también incluido. Tenemos aquí enfrente un holograma del dispositivo. También en un tono brillosito plateado hacia dorado. Con la leyenda aquí arriba de Blu-Roy. Vamos a abrirlo rápidamente. No quiero que se alarguen mucho estos videos porque son solo de unboxing y de revisión inicial. No vamos a ver hacia fondo los dispositivos. Eso será en su review de cada uno. Tenemos aquí el dispositivo presentado hasta arriba. Lo cual vamos a ver si podemos sacar de alguna manera. Porque viene bastante bien y no tiene donde empujar. Aquí está. Empujas de un lado y sale. Viene ahí bien ajustadito. Se ve bien. Se ve bien este acabado. Esto de aquí es de unicel más o menos. Y de nuevo un cartoncito arriba. Vamos a dejarlo al lado. Viene separado entonces obviamente. La presentación aquí se ve bastante distinta que en el otro. Se ve un poquito más pensado, planeado. Me atrevería yo a decir. Vamos a sacarlo de aquí. Tenemos audífonos. No, no van a ser audífonos. Es un cable de carga también en una bolsita como de plástico. Y tenemos es puerto USB a dos imanes y micropines. Habría que ver si este va a ser compatible o se podrán cargar con el mismo ambos dispositivos. O si son diferentes. Que mira, son diferentes. Entonces cada uno viene con su cable indicado para el modelo respectivo. Vamos a hacer esto a un lado. Y vamos a sacar la caja grande. La caja interesante. Y aquí vienen más cosas. Aquí tenemos todo lo que hay. Y aquí está en primera instancia una de las bandas que es como azul. Un color como azul marino. Ahí se puede observar bien. Y estas de acá que son negras. Así que una negra y una azul marino. Así como un manual de instrucciones que viene en varios idiomas también quiero suponer. Entonces vamos a separar ya todo esto. Quitarlo, limpiar. Vamos a ver ya los dispositivos. Así que pausa y volvemos. Ok, ya tenemos bastantes cosas acomodadas. Vamos a ponerle las bandas azules para que vean ustedes cómo quedan. Quitamos esto. Sonó bastante, bastante bien. Y lo ponemos aquí mismo en su cajita. Que se vea ahí bien acomodado. Vamos a retirar esta. Que si no me equivoco este queda justo así. Y vamos a guiarnos en ese. Ok. Esto va aquí. La de los broches va aquí abajo. ¿Cómo se ponen este tipo de bandas? Muy, muy sencillo. Buscas aquí el agujero correspondiente en la banda. Después empujas un poquitín de este lado. No, perdón. Es del revés. Tiene aquí este clipsito. Vamos a enfocar. Ahí está. Ok. Entonces te vienes acá. Colocas en el agujero correspondiente. Justo de esta manera. Y aquí jalas con la uña. Este pin está justo aquí. Y deslizas para abajo. Y tienes que soltarlo cuando esté dentro de él. De los límites donde queda. Y ya quedó. Vamos a encender los dispositivos. En lo que les cuento también. Que obviamente les voy a dejar el link de compra. Aquí abajo en la descripción. Para que vayan y lo revisen si quieren verlos. Y ya después vamos. Si les llamo la atención para comprarlos. Pues ya los puedan adquirir ustedes. Tenemos aquí un dispositivo para instalar rápidamente la app. Y sincronizarlos con el celular. Ahí tenemos la pantalla de inicio de este de aquí. Hacia acá hay unos íconos de ritmo cardíaco. De sueño. Hacia este lado tenemos el menú principal. Que hay bastantes opciones. Las cuales ya veremos. Repito en un review completo. Hacia aquí abajo es como un menú tipo notificaciones. Control. Vamos a subir un poquito de brillo. Justo ahí. Nos regresamos. ¿Qué más tenemos? Ajustes directo. Aquí en los ajustes. Display. Vamos a ver cuáles hay. Tenemos S. Ese de ahí que se ve. Se ve bastante bien. Supongo que sosteniendo aquí igual. Ese. Que hace buen juego el azul y el rojo. Vamos a dejar ese. Y de este lado tenemos. El GIFO 5. El cual es una pantalla cuadrada. Pero a la vez es táctil. Y hacia acá. Vaya, vaya. Ese menú me recuerda mucho al del HILU LS01. Si no me equivoco. Es prácticamente idéntico. Hacia aquí arriba tenemos notificaciones. Hacia aquí abajo tenemos alguna información de, vamos, como se llama, deportes. Regresamos. Y hacia este lado tenemos una tipo área de control de Togos. Ritmo cardíaco. No molestar. Supongo buscar dispositivo. Y es todo hacia allá. Entonces, bastante interesante de ese lado. Vamos a bajar la aplicación de Verifit Pro. Y debería de estar en la Google Play Store. Así que vamos a descargarla y regresamos. Es justo esa de ahí. Verifit Pro. Le damos instalar. Y que se instale. Y supongo que se tendrá que hacer alguna cuenta. Y ya vamos a poder sincronizar los relojes. A ver si nos deja descargar algunas pantallas. Algo así. Entonces, hay que esperar solo a que se descargue. Y volvemos ya que esté descargada. Y ya que veamos si se puede mover algo la configuración de las pantallas de personalización. Ok. Abriendo ya la aplicación. Nos aparecen aquí el Glypho 5 Pro. El cual está justo aquí. Es este de este lado. Listo. Ahí está conectado. Hombre. Ok. Fecha de nacimiento. Pues vamos. 1992. Ok. Tamaño en pulgadas. No, en centímetros. Vamos. ¿Qué somos? ¿Somos acaso americanos o algo así? No, no, no me deja. Así que vamos a intentar reponerle a lo que yo sé que es en centímetros. Peso. Peso, peso. Ok. Una conversión rápida. Me dice que más o menos esto de aquí. 10,000 pasos. 8 horas de sueño. Sí. Mantener. Mientras se está usando. Permitir. Y pues listo. Ya está sincronizado. Dispositivo. VeryFit Pro One. Y tenemos el dispositivo justo aquí. Así que vamos a ver si hay algunas cosas que se le pueden mover o ajustar. Actualización de software. Alerta de llamada. La tenemos ahí. Permitir. 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 Alerta. Ok. Ahí nos va a avisar cuando está llamando. Alerta de que estás sentado durante mucho rato. 15 minutos. ¿Qué les parece? Media hora de estar sentado. Ya es un poquito demasiado. Así que vamos a ponerle justo eso. Y listo. Ok. Ya quedó. SNS. GPS. Actualizándose. El cual no sé si es el GPS del dispositivo. Del dispositivo. Del celular. O de qué. Miren aquí están las pantallas. Y podemos agregar unas cuantas más. Son. Son pocas tal vez. Pero bueno. Está la opción. ¿No? Vamos a ver si podemos agregar. Esta de aquí se ve bastante interesante. ¿No? Vamos a descargar. Y se debería de sincronizar. Ya tenemos esa pantalla de inicio. Ahora vamos a pasarnos al BW11 Pro. Bueno. Vamos a ver cómo se ve puesto en la muñeca. Nos quitamos este de acá. Nos ponemos este de aquí. Y también tiene la opción para crear tu propio fondo de pantalla. Con alguna fotografía. Entonces bastante. Bastante bueno en ese lado. En cuanto a personalización. Si quieres usar alguna fotografía tuya. Pues la puedes usar. Y ahí es cómo se vería puesto en la muñeca. Está bastante ligero. No se nota. De hecho que lo traes puesto. Eso puede ser algo bueno o malo. Dependiendo cómo te gusta a ti utilizar tus dispositivos. Así que vamos a dejarlo puesto. En lo que revisamos el BW11. Así que este nos daba un código QR para sincronizar. Supongo que es para sincronizar. Vamos a ver justo ahí. Aquí tengo un lector de códigos QR. Muy, muy rápidamente. Vamos a escanear. Vamos a ver si enfoca. Ok. Ya enfocó. Apiware. Tocar aquí en la dirección. Le damos justo aquí en Opera. Solo una vez. Y ya nos va a mandar a OnWare. Esta es otra. Vamos a descargarlo con la Google Play. Es esta de aquí. 4.4. Está muy bien valorada esta aplicación. Me causa un poquito de conflicto. El decir ok. Porque son de la misma marca. Están con diferentes aplicaciones. Pero tal vez estamos hablando de diferentes gamas. Tanto que esta de aquí pues vamos necesita un poquito más de poder, potencia. No sé. Me gusta bastante que tenga la opción de personalizar aunque sea un poco el Glifo 5 Pro. Vamos a abrir OnWare y vamos a configurar y registrar de nuevo. Así que volvemos muy rápido. Ok. Ya estamos aquí. No pidió código, correo electrónico. Perdón. Simplemente entró así y permitió buscar el dispositivo. Así que más bien y permitió ingresar sin ningún problema. BW11 bastante rápido, ¿no? Conexión cargando y listo. Ya está cargado. Ok. Galería de... Wow. Este tiene... Si son todos esos, este tiene bastante más que el anterior. No, sí. Este, vamos. Tiene bastantes más carátulas. Lo cual me encanta en un dispositivo de estos que tengan carátulas al por mayor. Miren eso. Miren eso. Son... Parecían interminables, ¿no? Son bastantes. Mira esto. Mira esto. Yo diría más de 50 carátulas. Vamos a poner esta de aquí. Está bastante colorida, perdón. Vamos a ver. Ya se sincronizó la fecha, la hora, todo automáticamente. Y así es como queda. Mira. Bastante, bastante bien. Los colores en la pantalla se ven muy bien representados, ¿no? Los ámbulos de visión obviamente no son los mejores, pero al menos en cuanto a lo que es la información que tengo aquí disponible directamente mirándolo, se ve muy bien. Vamos a probar rápidamente con algún otro. Hay bastantes, ¿no? Hay bastantes. Hay carátulas clásicas de relojes, si eso es lo que te gusta. Ahora tenemos manecillas, tenemos números, tenemos colores, una de bicicleta, tema navideño, bastante curioso, colores con números grandes para personas que necesitan ver bastante rápido la hora. Mira, este está bastante curioso, ¿no? Los números así en grande. Vamos a probar que se deje sincronizando este mientras lo medimos en la muñeca para ver qué tal se siente. Las bandas de silicona se sienten bastante bien, ¿no? Delgadas, pero no de mala calidad. Y así es como se ve el reverso. Un dispositivo este de plástico aquí. Esto de acá supongo que es un poquito de cristal. Y esto sí se siente algo metálico, ¿no? Y dice la marca justo ahí, Blu-Loroy. Así que este lo vamos a dejar a un lado y nos ponemos este, el BW-11, que este no marca que tiene GPS, pero bueno, se ve un poquito mejor el hecho de que tenga esa cantidad de personalización. Y así es como queda en pantalla. Este me gusta en pantalla, en la muñeca. Este me gusta bastante, ¿no? Se ve muy bien. Creo que la manera en que logra distinguirse el fondo. Y mira, reacciona suficientemente rápido al girar la muñeca. Y hay mucha, mucha personalización. Y hay muchos ajustes también aquí que puedes mirar, que puedes buscar. Cámara. Hay muchas, muchas cosas. Yo creo que hay que esperar al review completo. Le voy a dar bastante uso a ambos. Mientras tanto, de nuevo les dejo links para que vayan y lo revisen si quieren. Aquí abajo en la descripción es el Blu-Loroy BW-11 y el Blu-Loroy Glypho 5 Pro. Pero ambos dispositivos bastante interesantes hasta ahora. Los voy a estar probando y ya les daré mis conclusiones, mi review en dentro de una semana más o menos. Dos semanas, ¿qué les parece? Para ver bien batería, rendimiento en general, todo eso. Y también les debo, si no es que ya vieron el unboxing, también ya está pronto por llegar el review de este Mi Bro Air también. Entonces, bastante dispositivos ahorita pendientes aquí en el canal de revisión. Atento a eso. Suscríbete con el botón rojo. Dale click. Activa las notificaciones. Nos vemos muy pronto con más videos aquí. Endertic TV.